Los Juegos del Bicentenario Los Juegos del Bicentenario Los Juegos del Bicentenario Justamente vamos a comenzar con la gimnasia rítmica que ha comenzado el día de hoy y que también ha tenido un protagonismo importante tal cual se esperaba el departamento de Boyacá liderado por Lina Duzán acaparó todas las miradas y estas gimnastas brillaron con luz propia durante toda la competencia. Seis equipos exhibieron sus rutinas y al son de los mejores ritmos plasmaron sus meses de entrenamiento con el fin de buscar un cupo en el podio. Por equipos Boyacá mostró su favoritismo y con sus cuatro participantes se coronaron campeonas superando a sus rivales de Risaralda y Antioquia quienes fueron plata y bronce respectivamente. Me siento muy feliz de que con estas tres notas nosotras podamos representar en alto el nombre de Boyacá, el representar a nuestra tierra me hace muy feliz y me encanta que podamos tener un equipo con que solidificar todo esto y que en gimnasia rítmica seamos una de las potencias no solo en Colombia sino también internacionalmente. La competencia estuvo muy dura, muy luchada, llegar hasta aquí ha sido todo un reto, todo un desafío y un sacrificio. La reina de la gimnasia colombiana Lina Duzán ratificó su favoritismo y con rutinas perfectas complementó el puntaje para alcanzar el oro en el al round. Bueno es una responsabilidad muy grande, se siente también mucha presión a la hora de competir porque no puedes fallar en nada, tienes que hacerlo todo perfecto. Y bueno hay que lidiar con eso también un poco pero la verdad me he disfrutado mucho de la competencia y estoy muy feliz por los resultados obtenidos hasta el día de hoy. Risaralda también demostró su potencial, tanto en cintas como en masas mostraron el trabajo realizado durante los últimos cuatro años. Bueno pues la competencia estuvo muy reñida, estuvo pues muy buena, todas las gimnastas dando lo mejor de sí y digamos cuando salí al escenario lo que me enfoqué es en pues controlar mis emociones y estar muy tranquila y serena para poder que los esquemas me saliera todo. Boyacá, Norte de Santander, Risaralda, Valle, Antioquia y Tolima son las ligas que buscan el galardón en gimnasia rítmica. Sin duda alguna una gran actuación de parte de la delegación de Boyacá, contento Juan Pablo por sus compatriotas. Sí, totalmente las coterráneas que sacaron adelante una exigente prueba de la gimnasia rítmica y que también les ha permitido ratificar el favoritismo y por supuesto la confianza que los amigos y los familiares depositaron en ellas. Y seguimos con más disciplinas deportivas, en esta ocasión pasamos a la natación Valle, Bogotá y Antioquia. Se repartieron las medallas doradas en la primera jornada de esta disciplina deportiva. Grandes nadadores estuvieron presentes por supuesto en el primer lugar del podio como Omar Pinzón e Isabel Arcella. 11 medallas de oro se repartieron en la primera jornada de la natación Carreras. Valle se quedó con 6 medallas doradas, Antioquia con 3, Bogotá y Santander sumaron de a 1. Karen Durango de Antioquia fue la primera mujer en pararse en lo más alto del podio en la prueba 200 metros libre, donde su rival era la experimentada nadadora María Paula Álvarez del Valle. La verdad la prueba estuvo muy dura, muy reñida, pero me gustó mucho ir al lado de ella a alguien que tiene mucha experiencia. Me parece que fue una prueba espectacular. En la competencia por los 50 metros espalda masculino se presentó un empate en el primer lugar. Omar Pinzón de Bogotá y Antony Rincón del Valle, ambos sumaron oros para sus departamentos. Muy contento de estar aquí en mis quintos Juegos Nacionales. Bueno, ya que lo digo suena mucho tiempo, pero sí, contento de que la primera medalla haya sido oro. Un empate con un digno rival, un digno contrincante, alguien que seguramente llevará la antorcha de la espalda en la natación colombiana. Jonathan Gómez del Valle consiguió la medalla dorada en los 200 metros mariposa. Su mejor prueba y con la que sueña lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es una noche muy chévere, muy bacana, arrancamos de la manera que era. Llevamos tres semanas preparándonos en Bogotá para estar listos no solamente para esta competencia, sino para el 7 de diciembre que vamos a intentar hacer la marcada. Así que muy buen resultado, unos 58-7. Muy contento con ese tiempo, primera vez que bajo dos minutos en temporada. La jornada cerró con las pruebas de relevos, 4 por 100 libre femenino y 4 por 200 libre masculino, donde el Valle consiguió ambas victorias. Bueno, interesante nota la que nos preparó nuestra compañera Valentina Arcila de RTBC, La Casa de los Juegos. Una nota muy especial, hablando de una disciplina también muy particular, Yuli, y que ha preparado Valentina con conocimiento de causa. Exactamente, Juan Pablo, porque recordemos que Valentina hasta hace pocos años era una de las nadadoras más destacadas de Colombia. Ella, por supuesto, también le puso el corazón a esta historia, porque ella ahora se encuentra de este lado, del periodismo deportivo, pero siguiéndole el día a día también a los deportistas. Así es, el amor por el deporte y el legado por una disciplina como la natación ha rendido sus frutos, indudablemente, y lo han logrado conjugar, Valentina, en materia periodística. Es un ejercicio de nostalgia para Valentina, de querer estar en la piscina y competir. Es un apoyo incondicional para Isabela, para nadar más fuerte, para saber que más allá del resultado, su hermana siempre estará ahí. Valentina e Isabela compitieron juntas por última vez en 2012, en los Juegos Nacionales de Cali. La mayor de la zarcila, pura resistencia. La menor, pura velocidad. Ahora, siete años después, ambas se encuentran en estas justas, las del Bicentenario. Mis primeros Juegos Nacionales era la imagen de mi hermana ganando, precisamente con una lesión de hombro muy fuerte, y ella ganando oro, dejando el hombro pegado ahí en la piscina. Entonces, yo la tengo a ella, ella fue un referente para mí, lo que me emocionó tanto a competir, y hoy, ella siempre ha estado conmigo en las competencias, cuando me ha ido bien, cuando me ha ido mal. Y saber que ella está ahí presente conmigo, viviendo ese momento, pues, me da mucha alegría, porque ella entiende, ella entiende mucho más que hasta mis padres, lo que significa ganar y todo lo que incluye el entrenamiento y la preparación. Isabela no tiene que pensar mucho para recordar una travesura, para evocar instantes de la niñez que aún nos fortalecen el lazo con su hermana. Un vínculo inquebrantable que genera más apego a las raíces, a los padres, a Valentina. Cuando salíamos y éramos pequeñas, siempre había una que de pronto tomaba un poquito más que la otra, entonces, siempre mi mamá tenía la... Teníamos que llegar a la hora que fuera, ya nos abría la puerta de la casa, entonces, cuando sabíamos que una o la otra estaba un poquito tambaleándose, decíamos, bueno, usted firme, yo entro primero, yo la saludo y las vamos a dormir. Hola, mami, ¿cómo estás? Así seguíamos las dos derechos y el cuarto, entonces así nos salvamos la una a la otra, pero mi hermana es mi cómplice, mi mejor amiga, mi humano favorito en toda la tierra, entonces, para mí es hermoso compartir con ella esto. Así como nadaron juntas durante muchos años, ahora los papeles son otros, la de la deportista y la de la periodista. Venga pues, Valentina, hágale una pregunta a su hermana. Nada, Isa, te queremos todos ver en Tokio, ¿cómo vamos a hacer eso? Con el apoyo tuyo, con el de mis papás, con el de la gente que me ve, que han estado presentes, que saben por lo que he pasado este año, que nos salgan más fuertes y ya, bueno, lo he aprendido, he aprendido y con ese amor que la verdad me da y la alegría que me da ganar, eso va a ser la gasolina que nos lleve a Tokio y nos dé los buenos resultados. Isabela ganó sus dos primeras medallas de oro en estos Juegos Nacionales y Valentina las sintió como propias, porque aunque en la piscina solo nadó una, la fuerza fue de dos. Festejo para la familia Arcila, que nos demuestra que en el deporte, como en la vida misma, estar junto a los que amamos siempre será mejor. Valentina e Isabela, dos hermanas, hijas talentosísimas, del Valle del Cauca. Bueno, una nota conmovedora de principio a fin y que demuestra que el ADN del deporte está presente en todas las facetas de la vida, inclusive a nivel profesional. Claro que sí, Juan Pablo. Y seguimos con más de esos Juegos Nacionales del Bicentenario, porque así, como veíamos la historia de estas dos hermanas en el mundo de la natación, hay dos futbolistas, exfutbolistas, que estuvieron vinculados a esta disciplina deportiva durante mucho tiempo, pero ahora ellos decidieron dar un paso adelante. Se dedicaron a otra disciplina, al tenis de mesa, y es precisamente en este campo por el cual defienden los colores de sus departamentos. Mientras se preparan para su próximo partido estos dos rivales en el campo, uno representando a Boyacá y otro defendiendo los colores de Norte de Santander, no se imaginan que además de su amor por el tenis de mesa, comparten una historia similar donde el fútbol fue el protagonista. Me dijeron que el fútbol, si quería seguir caminando bien, lo tenía que dejar. Entonces me metí a este deporte que no influye, en la operación de mi rodilla no influyó, entonces me ayudó mucho. Hay unas mesas que uno puede jugar en recreo. Yo desde chiquito me gustara mucho el fútbol, y después me gustó el tenis de mesa, después me prohibieron jugar micro, y me exigieron jugar tenis de mesa. Ya después le cogí mucho amor y desde ahí comenzó gracias a mi profesor. Entre cada raquetazo y las indicaciones del entrenador, dejan claro por qué el tenis de mesa se convirtió en lo más importante para sus vidas. Me gusta mucho cómo se vive en el partido, es algo muy tensionante y los sentimientos encontrados es que uno comienza con la gente. La gente que uno conoce en este deporte es genial, y este deporte es tan completo que uno lo disfruta bastante. Para estos jóvenes a los que el gusto deportivo los llevó de patear balones a tener en sus manos raquetas y pelotas más pequeñas, el apoyo de sus familiares ha sido valioso y hoy agradecen el haberlos llevado por el camino de esta disciplina deportiva. No, ellos muy orgullosos porque primero que todo pues ellos les gustaba que yo entrenara a fútbol, pero me metí en tenis de mesa y me apoyaron muchísimo más debido a que en este deporte agarré mucho auge. Este deporte, al que muchos llaman ping pong, llegó a las vidas de estos jóvenes como una segunda opción, pero hoy en día es el camino que recorren en su sueño por representar a Colombia en unas justas olímpicas. Bueno, el tenis de mesa presente en los Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019. Yuli, ¿cómo le ha ido jugando ping pong? La verdad, tenis de mesa. Uy, bueno, yo he hecho el intento, la verdad, Juan Pablo, pero debo reconocer que es un deporte que requiere una técnica impresionante, muchísima agilidad, así que no creo que sea el deporte para mí, pero admiro muchísimo a estos deportistas que, por supuesto, lo hacen de una forma espectacular. Estamos totalmente de acuerdo y vamos a seguir con el desarrollo de la información, porque es momento de hablar de Colombia, tierra de atletas. Y es momento de hacerlo del atleta más veloz que tiene nuestro país, nada más y nada menos que Anthony Zambrano, especialista en los 400 metros planos, subcampeón en el Mundial de Doha en Catar y también campeón en los Panamericanos de Lima 2019. Todo un referente del atletismo colombiano que, aunque ya es figura a nivel nacional, tiene mucho talento por delante. Este guajiro de 21 años ha puesto de moda la pista. Desde sus inicios en el Mundial de Menores del 2015, Anthony ha sido muy extrovertido, ventaja que aprovecha a la hora de prender la fiesta en los estadios. La verdad, una adrenalina muy fuerte que me ayuda a competir, porque yo soy un corredor que me gusta, me encanta adrenalina y los 400 tiene una adrenalina, no es el primer 200, sino el segundo 200 cuando uno remata, que es ahí donde comienza la carrera. Las ovaciones del público lo emocionan. Tener cientos de miradas sobre él lo impulsan para volar y ratificar, porque es el rey de los 400 metros planos. Un poco comprometido, un poco asustado, porque el alcalde vino muy lejos, mi familia vino a apoyarme, y la verdad que tenía que ganar sí o sí y demostrarlo, porque yo soy subcampeón mundial y tengo que seguir las líneas al margen y poniendo la disciplina, dando ejemplos, dando apoyo para los chicos que me siguen. Adversidades ha tenido muchas, quedó huérfano siendo solo un niño, y en ocasiones no tuvo recursos económicos para competir a la altura. Todo esto lo llenó de motivos para estar hoy en la élite internacional. Es que en esta vida cada quien va a tener dificultad, y ahí es donde tú tienes que saber sobrepasarla, porque si tú no sobrepasas las dificultades te vas a quedar atrás. Uno en esta vida tiene que luchar para tener más adelante los frutos que tú vas a sembrar, que eso va creciendo poco a poco, no solo crece de un día para otro. Con el reciente subcampeonato mundial en Doha, aseguró su cupo a Tokio 2020. 44 segundos y 15 centésimas fueron suficientes para demostrar que está en su mejor momento, y que todo esto es solo parte de un sueño al que seguramente le pondrá sello olímpico. Talentosísimo Anthony Zambrano, y vemos estas generaciones nuevas que van llegando también, a los más expertos, pero también a los que van surgiendo en disciplinas como el Judo Juan Pablo. Sí, efectivamente, esta arte marcial ha venido imponiéndose de muy buena manera, con una gran referente como Yuri Alvear, y es también motivo de orgullo para que nuevas generaciones traten de alcanzar lo que ella le ha dado al país, por supuesto. Y precisamente de eso trata nuestra siguiente nota, Juan Pablo, porque hay dos deportistas, Joana y Jean, ellos se prepararon durante cuatro años para estar a punto y poder defender los colores de sus departamentos en el Judo. El Judo es la pasión de ambos. Él compite por Bolívar y ella viene como una dirigente. Joana Orozco nació en un matrimonio unido por el Judo, y a pesar de que su padre la inscribió en diferentes disciplinas deportivas, el Judo fue su elección. Hoy está fuera del tatami, justo después de la colchoneta. Ella es la presidenta de la Liga de Norte de Santander y jefe de comisión técnica de la federación. Desde ahí recuerda sus glorias deportivas. Yo pienso que el sueño de cualquier deportista es llegar a unos Juegos Olímpicos. Lo logramos. Soy la número quinta en mi departamento de asistir a unos Juegos Olímpicos y la primera judoca en asistir a unos Juegos Olímpicos fue parte de Colombia. Pienso que le abrimos las puertas al Judo Mundial. Luego arranca Yuri toda su carrera deportiva. Pero clasificar unos Juegos Olímpicos con tan solo 17 años, siendo la número uno de América y con todos los resultados que veníamos teniendo, pienso que es muy satisfactorio en la parte deportiva. El Judo le cambió la vida a Jan Robert Suárez. A los 18 años el joven venezolano llegó a Cartagena buscando un entrenador de calidad que lo guiara en su carrera deportiva. Él llegó solo a la heroica y su madre al poco tiempo decidió acompañarlo en el viaje, pues el joven empezaba a cosechar frutos en tierra colombiana. Uy, Colombia me ha tratado excelente. De verdad yo vine para acá con otros objetivos. Ya yo no venía a hacer Judo, venía a hacer mi vida como estudiante, pero lo que le apasiona a uno, uno lo busca. Sin uno querer eso siempre llega y gracias a eso tuve unos excelentes entrenadores que me buscaron y me ayudaron, vieron mi potencial y pues aquí estoy. En estas justas ambos tienen claras sus expectativas. Jan lucha por llegar a lo más alto del podio y Johanna fuera del tatami hace fuerza para que su selección vuelva a ubicarse como una potencia en esta disciplina. Grandes noticias que nos deja esta disciplina olímpica, el judo, pero bueno Yuli, es momento de que le demos paso a nuestro invitado el día de hoy, ¿qué le parece? Me parece muy bien, ¿a quién nos tienes en esta jornada? El mono capuchino del departamento del Caquetá lo podemos ver en este momento haciendo su ingreso al set de Así van los Juegos y ojo a esta particularidad que tiene esta especie, es capaz de manipular instrumentos de piedra y de palo para resolver sus necesidades básicas. ¿Qué tal? Es uno de los animales más inteligentes, a pesar de su tamaño solamente mide 45 centímetros, solamente es superado el nivel de inteligencia por los simios grandes. Muy bien, tenemos ahí al mono capuchino, una especie que por supuesto también lamentablemente está en vía de extinción. Así es, nosotros continuamos hablando más de los Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019 y es momento de hacerlo del voleibol femenino que continúa su curso en el Coliseo Norton Madrid y hay que hablar también de esa posibilidad y esa conjugación de dos pasiones como lo son la academia y el deporte. Dayana Acosta del departamento del Tolima nos cuenta su historia acerca del voleibol pero también de su otra faceta, la educación y la carrera universitaria. En la cancha es la encargada del armado, fuera de esta trabaja para cumplir su sueño, otro diferente, el de ser una gran periodista. Ella es Dayana Acosta, la capitana del equipo de voleibol femenino de Tolima. La verdad creo que soy una persona muy expresiva, una persona que le gusta hablar, le gusta estar enterada de nuevas noticias y la comunicación social, me ayuda en eso, a comunicarme con los demás, a estar enterada de todo lo que está pasando para así mismo yo expresarlo de buena manera a las demás personas. Y aunque apenas va en segundo semestre de su carrera, ya hay una rama que le llama la atención, que le apasiona y en la cual le gustaría ejercer. Pues me inclino muchísimo más en televisión, pero me gustaría aprender todo de todas las ramas. Y aunque el deporte es demandante, como el estudio, Dayana se las ingenia para cumplir en la cancha y también en las aulas. Pues la verdad es un poco complejo, pues algunas materias tuve que cancelar, no es para entrenar, porque para nadie es un secreto que el deporte también es una pasión, y las dos cosas me apasionan mucho, entonces tengo que estudiar en la mañana, en la tarde y en la noche entreno. Por ahora, Dayana sigue enfocada en representar de la mejor manera su departamento en estos Juegos Nacionales. Ya habrá tiempo de seguir alcanzando metas. Y como buena periodista, es ella la encargada de cerrar este informe. Bueno, en este momento Tolima debutá con una victoria, y los invito a que vean los Juegos Nacionales por Señal Colombia, no se lo pierdan. Gran invitación, los Juegos Nacionales por Señal Colombia, RTBC, la casa de esta justa deportiva, Juan Pablo. Y veíamos también al público súper animado acompañando a estos deportistas en cada una de las disciplinas, pero no solamente estas son las actividades que tienen los Juegos Nacionales. Efectivamente, recordemos que Cartagena es patrimonio histórico de la humanidad, y por ende tiene muchísimas actividades culturales y también un desarrollo de actividades lúdicas para todas las personas, ¿no? Claro que sí, por eso nosotros aprovechamos para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales, que no se pierdan nuestras transmisiones, pero también a todas las personas que se encuentran aquí en La Heroica, para que se acerquen a las diferentes actividades que han preparado los organizadores de los Juegos Nacionales, precisamente para ustedes. En el marco de los Juegos Nacionales del Bicentenario, la organización ha dispuesto de muestras culturales y artísticas para el deleite de los asistentes a diferentes escenarios. Grandes y chicos disfrutan del sonar de los tambores, gaitas y guacharán. Excelente, mejor dicho, excelente, todo bien, me gusta todo. Es chévere que hagan todos estos eventos, la verdad que estoy muy contenta, muy emocionada, es para estar bailando aquí. Moverse al son de la música es inevitable, al escuchar la cumbia, el merecumbe y hasta el sanjuanero, nadie deja pasar esta fiesta. Increíble, me parece muy genial que hagan estos espacios para que toda la gente conozca la cultura de Colombia. Me parece que Colombia es un país lleno de mucha cultura y que debemos no solamente conocerla nosotros los colombianos, sino darla a expresar a todo el mundo. Con diferentes ritmos colombianos, el programa cultural, que es coordinado por la Federación Colombiana de Departamentos, anima varias sedes para goce de los aficionados. Muy bien, la cultura presente en el evento deportivo más importante de nuestro país. Y seguimos hablando del desarrollo de varias disciplinas deportivas. Yuli, ¿qué opinas del triatlón? ¿Qué te ha parecido todo? Bueno, me parece que es una disciplina que está creciendo bastante por la zona centro de Colombia, se ha expandido bastante. Y bueno, creo que es muy complicada también, requiere de un gran rendimiento físico, pero sigue creciendo. Así es, esta disciplina deportiva ha tenido también muchísimas historias por contar. Una de ellas, la de Jacobo Ríos, del departamento de Caldas, en una actividad bastante exigente en la parte física, pero que no es impedimento para contagiar a su familia a la hora de practicar deporte. El apoyo de la familia es fundamental. Jacobo Ríos, deportista de Caldas, llegó para debutar en estos Juegos Nacionales y lo hizo alcanzando la medalla de plata. Cuando nos bajamos de la bici e hicimos el trote, empezamos todos con un calor muy fuerte y supe que ya había entrenado esto, había hecho una fase de entrenamiento para poder cubrir todas las cosas que venían. Y pude sentirme mejor, ir corriendo mejor, cogiendo ritmo y un remate bueno me hizo llegar a donde está. Sus padres, siempre a su lado, pendientes y pacientes con lo que necesita para crecer, lo han acompañado desde el primer día. Su apoyo ha sido clave para tener estos resultados en cada competencia. Que estaba más adelante animándolo para que siguiera, para que siguiera con toda la fortaleza, para que siguiera duro y fuerte, él tenía con qué, yo lo solo le gritaba, tiene con qué, tiene con qué, páseselos que tiene con qué y gracias a Dios se le dieron las cosas. Es una disciplina que nos toca someternos todos a ella, madrugar, estar con ellos en las horas de entrenamiento, de trasnocho, apoyarlos no solo en lo moral sino en lo económico. Es un sacrificio de todo un grupo familiar que nos tiene con estos resultados. Es lo más bonito que nos ha podido pasar. Es inevitable que no se corte la voz. Celebrar su debut en Juegos Nacionales emociona y la medalla de plata al final sabe a un primer lugar. Nosotros sabíamos que él venía ahí en el grupo y que iba en el grupo y ya verlo llegar aquí por delante de todos. Nos, no más Tibón Chabueli, el único que nos pudo ganar, pero felicitación a él también y a Dios gracias por la actitud del niño. Con 17 años, Jacobo Río cerrará este año, que ha sido intenso y de una gran preparación. Satisfecho así con su medalla de plata, pero desde ya piensa en la temporada 2020 y en la que iniciará un nuevo proyecto como estudiante de negocios internacionales. Y nos vamos rápidamente para el taekwondo porque en la modalidad de freestyle puso a bailar a todos los asistentes en la unidad deportiva Rocky Valdes. Juan Pablo ya se asomó por allá también a aprender algunos pasitos. Estamos a punto de empezar a vivir las emociones del taekwondo. Mañana lo haremos desde el Coliseo Chico de Hierro y la verdad, esta arte marcial se nota muy interesante para desarrollar. Me cuenta, hablaremos entonces mañana sobre ese tema y por ahora yo les quiero mostrar a estas personas y por supuesto a los deportistas que pusieron a bailar a todos los asistentes con 11 coreografías que marcaron el ritmo, el enilicio de esta disciplina. Con banderas y pitos, los cartageneros acompañaron la competencia de taekwondo en la modalidad de freestyle. Los locales fueron los más ovacionados en la competencia. En la rama femenina Bolívar ocupó el tercer lugar, mientras en la rama masculina fueron segundos a pocos puntos del campeón de la competencia. Me siento la verdad bastante satisfecho, no fue lo que se venía buscando, se venía buscando directamente un oro, pero es una modalidad nueva, primera vez que se realizan juegos nacionales y creo que conseguir una media de plata es un logro. En la rama femenina, el trío conformado por María de los Ángeles Morales, Valeria Bravo y Estefany Palacios, dos paisas y una samaria, consiguieron el puntaje más alto y le dieron a Boyacá la medalla de oro. Claro que sí, no lo merecíamos, veníamos entrenando pues mucho para eso y ya no, gloria a Dios, pues todo se dio como lo teníamos planeado, con los entrenamientos, con todo y no la merecíamos. El trío conformado por Juan David Bustamante, Leandro Rodríguez y Luis Miguel Álvarez sumaron más puntos y ocuparon el primer lugar, demostrando que en esta disciplina Boyacá es el mejor. Boyacá es tierra de campeones, tenemos muchos mejayistas mundiales, no solamente en la parte de combate, sino también en esta modalidad de freestyle. El tecondo en la disciplina freestyle debutó en los Juegos Nacionales del Bicentenario, la técnica y la presentación, los ítems más importantes para ganar la medalla. Bueno, estamos de regreso, así van los Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019. Yuli, ¿qué te ha parecido la disciplina de levantamiento de pesas hasta el momento, la halterofilia? Creo que ha tenido un gran nivel, hemos visto como Valle del Cauca, pues se ha ido adelante, igual se esperaba también estas victorias del Valle del Cauca, pero hay otras delegaciones que han hecho peso también, se ha reforzado muy bien para estar frente a frente ante el Valle. Y justamente hemos de hablar de la delegación de la capital de la República de Colombia, porque se reforzó de una manera importante, considerable, para comenzar a reforzar y a mejorar un poco su trayectoria en la halterofilia. Nada más y nada menos que una campeona olímpica integra las filas del equipo de levantamiento de pesas de la capital de la República. Vean ustedes de quién se trata. Consello Dorado se prepara a la delegación de Bogotá en los Juegos Nacionales del Bicentenario. La expectativa es muy grande y dejar muy en alto el levantamiento de pesas de Bogotá, vamos a estar disputando en casi todas las categorías. María Isabel Urrutia, primera medallista de oro para Colombia, es la encargada de su preparación. Fue un reto que me puse, yo estuve como entrenadora de Bogotá en el Chocó, en el cual obtuvimos ocho medallas y me puse un reto a subir esas ocho, doblarlas o triplificarlas, pero yo creo que las puedo doblar con mucha tranquilidad. A sus alumnos les inculca los principios, que la convirtieron en campeona. Yo soy muy amiga de ellos, les ayudo en todo lo que puedo, peleo por ellos para que estén bien, pero ellos saben que a la hora de entrenar y de competir, la responsabilidad debe ser firme y con ganas de ser medallistas. Con experiencia y disciplina, la nueva generación de levantamiento de pesas de Bogotá busca llegar a lo más alto del poder. Muy bien, se refuerzo Bogotá, de qué manera Juan Pablo y sirvió este refuerzo, porque vemos como Bogotá ha aumentado también en este medallero que nos tiene en vilo, viendo cómo va cambiando minuto a minuto, cómo van las cosas hasta el momento. Bueno, Yuli, atención a este reporte de la tabla de medallería a esta hora, el día de hoy, mire. Valle 142, medallas de oro, ha tenido un gran desarrollo el día de hoy. Antioquia 121, ya la diferencia comienza a ser importante, recordemos que quedan dos días de competencia. Exactamente. Bogotá tiene 88 metales dorados, vamos a estar atentos también al desempeño del equipo de la capital de la República. Mientras que Bolívar, el departamento anfitrión, tiene 43 metales dorados y Boyacá con 22. Está cerrando el grupo de cinco delegaciones en la tabla de medallería de los Juegos Nacionales y Paranacionales Bolívar 2019. Vemos también que natación y atletismo serán dos disciplinas claves al momento de definir este medallero de los Juegos Nacionales del Bicentenario. Yuli, nos vamos, una feliz noche y que todo siga de la mejor manera en los Juegos. Gracias por acompañarnos. Chao. Que descanse. Chao. 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 Hola, mi nombre es Ingrid Valencia, boxeadora colombiana y estas son las 5 cosas que debes saber del boxeo Primero, en el boxeo hay 13 categorías 10 masculinos y 3 femeninas de masculino de 49 a más de 91 y en femenino de 51 a 75 kilogramos Segundo, para que los golpes sean marcables dentro de un combate debe marcarse de la cintura hacia arriba en la parte frontal Tercero, la duración de combate son 3 asaltos, cada asalto de 3 minutos por uno de descanso Cuarto, las faltas más comunes que se presentan en un combate son no golpear con la palma de la mano, no golpear con el codo, con el antebrazo no dar la vuelta ni golpear con la cabeza Quinta, la indumentaria que se utiliza en una competencia de boxeo En las mujeres es pantaloneta, camiseta, protector de cabeza, protector bucal, vendas y guantes y botas planas En los hombres, diferencia del cabezote no lleva protector de cabeza, los hombres utilizan el protector inguinal Estas son las 5 cosas que debes saber de boxeo Pero si quieres saber más, te invito a que no te despegues de señalcolombia.tv Hola, soy Sebastián Villaclavista Olímpico y estas son las 5 cosas que debes saber sobre el clavado Primero, en clavados hay dos tipos de prueba Una es la plataforma, que es la más alta es la base sólida de cemento y dos es el trampolín, que es la superficie flexible Segundo, en clavados hay cuatro categorías novatos, infantiles, juveniles y mayores Tercero, en clavados lo más importante a la hora de la calificación es la posición, la altura y la entrada a la piscina Cuarto, en esta disciplina hay 6 tipos de clavados al frente, adentro, atrás, inverso, giro y parada de manos Quinto, las calificaciones en clavados constan en 7 jueces y las 3 calificaciones de la mitad se suman y se multiplican por el grado de dificultad de cada salto Estas son las 5 cosas que debes saber sobre el clavado Si quieres aprender más al respecto entra a señalcolombia.tv Mi nombre es Lina Duzán, selección colombia de gimnasia rítmica He participado en los juegos bolivarianos, en juegos suramericanos en juegos panamericanos, en mundial de gimnasia rítmica Uno Se tiene que empezar a muy corta edad, entre los 6 y los 8 años Este deporte se practica, es para las niñas entonces es acercarse a las ligas y allí preguntar y pueden empezar a practicar este deporte Dos Los elementos que necesitamos para practicar la gimnasia rítmica son cuerda, aro, balón, masas y cinta Tres La gimnasia rítmica cambió mi vida porque me ha hecho una mejor persona me ha hecho que tenga hábitos de vida saludable es una persona responsable, disciplinada y muy comprometida con las cosas que hago Cuatro La gimnasia rítmica se debe entrenar para las niñas de iniciación entre 4 a 5 horas diarias Yo entreno de 7 a 8 y 9 horas diarias Los días que no voy a la universidad y los días que estudio, entreno 5 horas Y cinco Primero se empieza escogiendo la música y luego se monta la rutina de acuerdo al tipo de música que hayamos escogido Una rutina de gimnasia rítmica tiene que tener equilibrios, giros, saltos series rítmicas, riesgos, maestría Tienen que evaluar estos elementos que te dije anteriormente y también califican la ejecución artística y técnica y ahí son 10 puntos y de ahí te van descontando a medida de los errores que vas teniendo Hola, soy Fabiana Arias campeona mundial de patinaje y les quiero contar sobre 5 cosas que deben saber sobre mi deporte No somos un deporte olímpico pero a partir del 2018 vamos a estar incluidos en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Mar de Plata, Argentina Hay dos modalidades la velocidad y el fondo pero a partir del 2018 la velocidad de los 300 metros no será incluida para el campeonato del mundo Somos el deporte que más gloria le ha dado a nuestro país y con más cantidades de deportistas que son campeones mundiales Nosotros utilizamos además de los patines también el casco para protegernos y los guantes nosotros como patinadores necesitamos mucho fortalecer la parte inferior de las piernas y lo complementamos con la bicicleta para mejorar la parte aeróbica Estas son las 5 cosas que debes saber si quieres saber algo más sobre mi deporte te invito para que sigas muy conectado de señalcolombia.tv Hola, mi nombre es Nicolás Ebedo soy jugadora de la Selección Colombia de Rugby Femenino y estoy en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Para practicar rugby solo es necesario darnos cuenta de donde están las ligas en las ligas están asociados los clubes y ya los clubes están puestos en diferentes partes de la ciudad y ya nos queda más cerca de la casa o del trabajo inclusive en las universidades hay rugby universitario y se juegan juegos a scune entonces también es muy fácil hacer parte del rugby Dos Creo que jugar rugby es de los deportes más baratos que hay en el mundo y necesitamos al igual que el fútbol un par de guayos en su defecto unos tenis muchas ganas y el balón, el balón lo podemos encontrar en cualquier parte Tres Cambié el rugby, me cambió la vida de pies a cabeza yo comencé a jugar rugby cuando tenía 14 años en estos momentos mis mejores amigas me las ha dado el rugby tengo el placer de competir con mi hermana entonces es algo muy bonito y mi familia se ha fortalecido a través del rugby Cuatro Todos podemos practicar rugby el rugby no tiene distinción de género de economía, nada entonces todos podemos practicar rugby lo único que necesitamos es muchas ganas mucha garra y mucho corazón Lo más importante es cuidar los dientes es un deporte de contacto entonces lo más importante es usar protector bucal y los guayos ya el resto de la técnica va dando para que no nos lesionemos Cinco A nivel físico yo creo que lo más importante o lo que nos ha traído a muchos jugadores hasta acá es el levantamiento de pesas no olímpico pero si hacer el gimnasio el levantamiento de pesas mental, la fortaleza para este deporte hay que tener mucha fortaleza porque a veces el dolor hace que sintamos que no somos capaces el cuerpo si es capaz, la mente es capaz emocional saber que el equipo de uno es la familia quien está al lado de uno es su hermano es familia entonces eso es muy importante Estás viendo Bolívar 2019 Los Juegos del Bicentenario Los Juegos del Bicentenario Los Juegos del Bicentenario Los Juegos del Bicentenario